... Estamos en el stand de Aerolíneas Argentinas, que es un avión, un avión real, donde la gente tiene y va a tener la posibilidad de realizar un simulacro de viaje, en el cual, como verán, tenemos todas las ventanas ambientadas, se despega y se aterriza también. Todavía no he tenido la suerte de volar, por lo menos a conocer la parte interna del avión. Simulamos un vuelo y vamos conociendo cómo es, digamos, la parte donde entramos a la boletería, sacar el pasaje y todas las demás cosas. Es una simulación real, se saca pasaje, se hace el check-in en la entrada, se tiene que corresponder a una fila, se entra, lo atienden las azafatas, como seguramente estarán viendo a mis espaldas, y ellas lo distribuyen con el asiento, como es debido, como es en un viaje real. La gente que no ha viajado en avión va a descubrir una experiencia que creo es extraordinaria, por el que no viajó, y sí tiene una calidad de sonido que genera una vibración para el despegue, que lo hace parecer completamente real. La única diferencia es quizá la presión y demás, pero es un despegue real, y esas son las sensaciones que tenemos y vamos a encontrar en este lugar, en el stand de Aerolíneas Argentinas. Nunca viajé, quiero saber lo que se siente viajar, no sé, porque yo tenía la expectativa de cuando sea grande estudiar para poder viajar en avión. Nunca viajé, ahora voy a ver, voy a saber lo que se siente. La gente entra muy emocionada, la gente entra con muchas ganas, y eso es algo muy lindo, la verdad, que tengo la posibilidad de vivir en estos momentos. Y se representa todo, como verán las azafatas, son azafatas realmente, y está todo muy idéntico a lo que es la vida real de un vuelo, y es algo lindo que la gente tenga esa posibilidad de vivirlo de forma gratuita. Nunca había viajado y me pareció una experiencia muy linda, y me gustaría cualquier día volver a viajar. La sensación que se vive adentro cuando va a despegar, no sé, una sensación muy linda, nunca había viajado y espero poder volver a viajar pronto. El uso de teléfonos celulares en todos sus modos y de dispositivos transmisores está prohibido durante todo el vuelo. Por favor ajuste su cinturón de seguridad cada vez que la señal esté encendida, o así lo indique la tripulación. Inserte la parte metálica en la hebilla y luego tire de la correa para ajustarlo. Una experiencia linda por el hecho de que a mí me interesaba conocer la parte interna del avión, o sea, las posiciones, digamos, de los asientos, cuánto eran, si eran dos, si eran tres, si eran individuales, el tema del cinturón, cómo mostraron la parte del chaleco, esa parte me interesó mucho. Muy buena. Recomiendo, le recomiendo la experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!